Ayer a última hora de la tarde con la llegada de la segunda borrasca y la primera invernal llegaba la nieve también a la zona de La Rioja, por encima también de los mil metros y ya vemos esa imagen bastante invernal, recordemos que estamos a mediados de noviembre pero ya ha llegado los primeros copos.